¡Hey! Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar reaccionando a un video de BTS, o sea, video de random, o sea, video de risa de BTS, por si tú extrañas a los BTS, o sea, a BTS que no estaban en el servicio militar y que estén incompletos porque ya sabemos que Jin salió del servicio militar y J-Hope está pronto de salir, pero nos faltarían 5 integrantes, así que vamos a ver este video para recordar a los chicos antes de que se fueran al servicio militar, así que ¡let's go! No uno de la mattina, ¿qué pasa? ¿Cómo he hecho? ¿μέ ¿Para qué pasa? Sean, me municipaluję unoly. Going a mi frente a fan's Greens I will use. ¡Sigo J-Hope! ¡Fuera! ¡Ures se quieren ver! ¡Ah, pero ¿esto es esta? ¿esto es esta? ¡Es que se producen al video! Entonces... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. The woman was too astounding to speak Catalina says I have to wake up in 6 hours to go to my classes But I'm here because I love BTS too much From Chile Catalina también Catalina 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 No, no, no Eso es una perdida de tiempo Mejor ponte a aprender inglés Catalina 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 No I don't have a Who's going to stop you Where did you get to see your guy? Where did you get to see? That's where does he go? Buff and the character Your voice The reason To the king gampio The kid me on the king ienne Let me show you ¿Qué es lo que se puede usar? ¡No! ¡Una! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Ya, por lo tanto! ¡Oh, por lo tanto! ¡Oh, por ti, ya! ¡Oh, tan eggito! ¡Oh, tan eggito! ¡Oh, por mi, 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 mi... No, no es aquí. No sé si me llaman. Es verdad que es un sueño. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Océ? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿ Sean? Y bueno, mira como me lo tengo. ¿Océ? ¿ula lo que hace? Si, no me enca interested. ¿Cómo te lo que pasa? ¿Océ? ¿, eso? ¿Cómo eso? Es que ya está comparado a hoases de limpio. ¡DÁNICIDO! Me gustan, qué sabroso. Gracias, Nuno. ¡Ey, que limpieza! Qué buen video, o sea, para recordar a BTS, o sea, son tan random, o sea, es como que siempre hacen locura y súper genial, así que con esto ya te acuerdas de ellos y ya te olvidas que están en el servicio militar, así que bueno chicos, eso ha sido todo por este video, yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video, adiós. Gracias por ver el video.